Ante la posibilidad de ser desalojados, residentes en el sector mamá tingo en esta ciudad advierten no están dispuestos a ser sacados de sus hogares. De manera que nosotros hacemos un llamado al Ministerio Público, a quien dirige el Ministerio, ese departamento que proceda, la abogada del Estado que proceda a enviar los agrimisores del Estado a investigar la parcela 16 y la parcela número 20. De manera que de no hacerse así y proceder a un desalojo entonces el movimiento popular de San Francisco de Macorí, ellos entonces tendrán que atenerse a las consecuencias. De manera que nosotros hacemos un llamado para que allí no haya un derramamiento de sangre. Advierten Garán todo cuanto sea necesario para permanecer en los terrenos, en donde residen por más de 5 años. Son muchas más de 500 familias ya que vivimos en el sector mamá tingo. Nosotros hacemos llamado a la abogada del Estado, Eunice Ledesma, a que envíe una comisión de agrimisores para que identifiquen el distrito castatral número 20 y el 16 y con todos estos documentos que han sido ordenados por instituciones del Estado, entonces va a salir a relucir que hay una superposición de distrito número 16 sobre 20. Así lo certifican las instituciones del Estado que han enviado a hacer estudio de eso. Pero estamos dando los pasos legales con el objetivo de demostrar con todos estos documentos que tenemos, que son oficiales, que hay una superposición y que ese terreno es propiedad del Estado. Aquí tenemos una certificación de bienes nacionales donde ellos certifican que este terreno no está registrado y dice la ley que todo terreno que no está registrado es propiedad del Estado Dominicano. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.